Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción Soy Ceci Dover, Vocal Coach y hoy vamos a analizar la voz del cantante argentino Abel Pintos en su interpretación del Antigal en vivo, Estadio Único Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí Ya sabes que tu colaboración es indispensable para que este canal continúe en crecimiento Así que si quieres colaborar, te dejo mi Patreon en la descripción Ya lo saben chicos, vamos a ir analizando a nivel vocal todas las cualidades vocales que tiene Abel Pintos y las sensaciones que me va produciendo a medida que va cantando la canción Es a capela, a ver Vale, lo que puedo decir en estos primeros segundos de la canción es que Abel tiene una buena agilidad laringea Todos estos... Es una colocación nasal, se escucha a través de la nariz no tanto a nivel boca, sino más bien a nivel de la nariz y se ve esta agilidad de laringe para cambiar rápidamente de notas Es una manera muy bonita de empezar, lo veo concentrado, lo veo cerrando los ojos y disfrutando de lo que empieza a hacer Tiene un poquito de voz aireada, es una voz velada por naturaleza y con un brillo muy especial Me gusta mucho Arisca que se fue El tiempo en tus manos solas ¿Se dan cuenta esta suciedad que tiene en la voz? Es una raspy voice que es un sonido que puede ser perfectamente a propósito Se logra con constricción Acercando lo que son las bandas ventriculares para que suene sucio Quedó tendido sobre la luz Sangre reseca la mañana Llorando siglos a la voz del sol Siglos a la voz del sol Modula mucho el sonido Tiene una gran habilidad para mover los sonidos, no dentro de la boca y va cambiando la colocación De acuerdo como él coloque el velo de su paladar va a sonar de una manera o de otra manera y me doy cuenta que juega mucho con el velo del paladar para ir dándole diferentes matices a lo que está cantando El grito inca Que tremeció el dolor Silencio descalzo Por tu cuerpo va Las piedras al viento Las... Esto es Breathe the voice O tieso Como le quieras llamar Depende de la técnica que uses Tú la dices de una manera o de la otra Breathe the voice Es una voz aireada Es un cierre cordal Que no es completo Deja un pequeño cujerito Por donde se escapa el aire Y suena esta suavidad Y es muy bonito Le da un matiz súper especial a las canciones Y otra cosa que me llama tanto la atención El silencio Ustedes se han dado cuenta El pedazo de estadio donde está Y la cantidad de gente que hay allí Y el silencio Eso lo pueden conseguir muy pocos artistas, chicos Le roban la sal y los grillos Duerme en la tarde Oro desnudo Del cerro atrás Cabo la boca de tu noche El oscuro Acero de tu negra piel La agilidad de la linge Que les estaba diciendo antes Hace unos cuantos riffs Unos cuantos melismas Con bastante agilidad Con bastante rapidez Y sobre todo las cosas muy claras Cuando digo clara Es pasar de notas Por ejemplo Cada nota se identifique bien Que no sea O sea Pasar bien Esto es cuando es un buen melisma Para dormirte Entre la soledad Ya me está haciendo un sí cuatro Qué rango vocal tiene, Abel Madre del amor hermoso Bien alto aquí, eh El llanto del indio es Un manantial febril Mojando en la antigad Lluvia que viene de Dios Y antiguo el cansancio Inleto su andar Tiene una lanza Y por el cardón Y en sus espinas Dejo las manos para La sangre con otro color Y al rayo loco Dio su corazón Otra de las cualidades que tiene Abel Emociona mucho, eh La voz que tiene Es emocionante la interpretación Y además la forma de moverse Tan particular que tiene en el escenario Es como que él estuviera dibujando Con los brazos Con las manos Con el cuerpo Todo lo que va cantando, ¿no? Todo su cuerpo es un medio conductor Del sonido Todo es el aparato fonador El cuerpo está incluido El destino de tu nombre Llegó sus huellas Hacia el norte Buscó camino para ella morir Y como madre Lloró también su mal Ronda por adentro El amor Siderar Anda por tus venas Desde que se fue Y levanta Tus ojos negros Me encanta Me encanta Me encanta Ya cuando entra la música Es que a mí Es que a mí Los instrumentos Me pueden Me gusta Estos instrumentos andinos Que él coloca En esta interpretación Me encanta Como está sonando Es enigmática La interpretación Él es enigmático De verlo, ¿no? Ya súper diferente Madre mía Y para cubrirte Muerto Y leal ¿Ves que son claras las notas? Aquí ya es un belding Está increyendo la nota Este acercamiento De bandas ventriculares Él lo hace y lo deshace Cuando le apetece Tiene una voz limpia También usa su voz rasgada ¿No? Pero es un efecto Que él puede manejar Sabe muy bien manejar Los matices Sabe cuando Atacar una nota De manera tal Que el que le está escuchando Pues le llegue Y le ponga Los pelos de punta Es muy buen intérprete Clavó Su pecho En la roca Como Una herida Sin gritar Su voz Y soy yo En el cielo Hecha una Maldición Tiene también Como Sonos del tango ¿No? Me da esa sensación Me lleva como Un momento más Más de tango A estas últimas Notas que le ha hecho Ahora la canción Maldición 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 Madre de Dios Se me pone Se me hace un nudo En la garganta De escucharlo Madre mía Del amor hermoso Te hace sentir La interpretación Es muy pasional A la hora de cantar Te llega Te llega Y el que te llegue Es muy importante Porque si un artista No te llega Ya está perdido Te tiene que llegar Lluvia Que viene De Dios Y antiguo El cansancio Y lento Su andar Que tiene Una lanza Y por él Y cardón Y en sus espinas Dejó las manos Para La sangre Con otro color Y al rayo loco Lió su Con Corazón Corazón el final. Dios mío, el final que se ha mandado aquí. Creo que ha sido lo mejor de toda la interpretación. Por Dios. Fijaros que es un sonido muy es un sonido muy contenido. Luego lo larga, luego lo suelta. Me hace flips. Se cae el estadio abajo. Como para no caerse el estadio abajo. Madre del amor hermoso. Es la primera vez que escucho el Antigal de Abel Pintos. Me sacó el sombrero. Tenían razón, chicos. Tenía que reaccionar Abel Pintos. A mí me ha llegado mucho. No sé a vosotros comentarme qué han sentido. Comentarme qué les parece esta faceta de Abel Pintos. No solamente es un cantante, es un artista muy completo, ¿no? Así que chicos, si quieren más Abel Pintos, me lo piden en los comentarios, que yo encantadísima volveré a reaccionar a sus trabajos. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal son indispensables para que este canal continúe en crecimiento. Así que les mando un besito enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!